Porque ya tenemos las dos entraditas de River, ¿eh? Vamos a arrancar con este juego hermoso. Venite, Tim, venite, 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 venite. Mirá. No, no lo puedo creer. Igual para que él diga... Tengo que me cansa ir hasta el otro estudio. No, ¿qué? Te pides un pegadito, sigo... Sí, 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 sí. Un vasito de agua, un vasito... Un pulmoto. No estoy bien, no estoy bien. Para escuchar, que Pagani diga que no tiene memoria, no estoy de acuerdo. No, no, no tiene memoria. Lo que tiene es mucho tarro, suerte. Pero... No, sabe un montón, igual. Vamos a ver si gana. Bueno, vamos a ver, igual falta. ¿Quién se queda con las entraditas de River? ¿Qué hay que hacer? Y bueno, vamos a ver, vamos a ver. Hay que conocer un poquito más a los jugadores de fútbol, pero no futbolísticamente. No. Sino al contrario, en su vida habitual, de qué signos son, qué les gusta comer, no sé, a dónde van de vacaciones. Vamos a ir viendo qué preguntas tenemos para los chicos y tienen que adivinar. Hay que ver. Yo la verdad que no me imagino nada de ningún jugador, así que hay que ver si ellos la tienen un poquito más clara. Primer participante. A ver, ¿quién viene a jugar por las entradas de River? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Adentro, venga. Venga para acá, muy bien. Súmese, por favor, con su micrófono en mano. Hinchas de River, espero que sea hinchas de River, si me dice que no me voy a jugar. Hinchas de River, ¿no? Hala el micrófono, por favor. José. Mirá, lo agarró como un cantante, ¿eh? ¡Epa, epa! Tenía ahí un... Lo agarró como un cantante rapero, ¿no? Me gustaba. José, de Soldati. De Soldati. De Soldati. Bien, tenés ganas de ir a la cancha, de acá te va derecho. De acá a derecho. ¿Y vos creés que vas a saber algunas cositas de este personaje que vamos a ver ahora? Puede ser, vamos a ver. ¿Sí? ¿Sos buenos con eso? ¿Ven a imaginarte la vida extra futbolística? Extra futbolístico es un poco raro, pero bueno, sí. Es un poco raro, claro, tal cual. Te podés sorprender, es cierto, tienes razón. ¿Con quién arrancamos? Porque tenemos varios personajes, varios ídolos del fútbol. Vamos a arrancar nada más y nada menos que con el cabezón Ruggeri. Sí. Oscar Ruggeri nos empieza a contar en Locos por el Fútbol algunas de sus cosas que no tienen que ver tanto con el fútbol. Así es, perfecto. Vamos a arrancar, pero voy a hacer una cosa que no se hace en tele, que es cruzarse en cámara, pero no me importa nada. Ahí va, perfecto. Vos tenés que respondernos, tenés que respondernos. ¿De qué signo es Oscar Ruggeri? Yo no puedo ver, yo no puedo ver, yo tampoco lo sé. ¿De qué? Vamos para adelante. ¿De qué signo? Venite un poquito más adelante porque si no me vas a chingar la pregunta. Se nos va la luz, se nos va la luz. ¿De qué signo es Oscar Ruggeri? ¿Es de Libra, es de Acuario o es de Géminis? Géminis. Géminis, dice. Y vos viéndolo Ruggeri, ¿qué dirías? Para mí es de Libra. ¿De Libra? ¿Por qué? ¿Qué tiene? A ver, contame. No tengo ni idea, pero para mí que se hace loquito, es así, como violento en la cancha, pero después en casa debe ser equilibrado. A ver qué dice el cabezón Ruggeri. ¿Es de Libra, es de Acuario o es de Géminis? Conteste, vamos. A ver, a ver, a ver. Vamos a tener a cámara, a ver. Soy, no querés que diga la fe, 26 de enero. Acuario. Es de Acuario, así que la primera. Perdimos los dos. No va. No pasa nada. ¿Cuál es la comida favorita de Ruggeri? ¿Cómo lo ves? Asado, ¿qué va a ser? Tan básico lo ves. Pero, pero, chico, para mí también es el asado, así que no digas que somos básicos, tenés más. Mirá, las opciones son, escuchá, ¿eh? A ver. Pescado, asado o milanesa con papas fritas, más de niño, más de niño. Ah, no sé, ¿eh? Me la juego por milanesa con papas fritas. Se la juega con milanesa con papas fritas. Y bueno, puede ser, yo estaba entre esas dos, asado o milanesa. Yo creo que se van a sorprender. No, no voy a ver. A ver, cabezón. No. A ver, cabezón. A ver, cabezón. ¿Qué dice? Pescado. No, mentira. Ruggeri, te gusta un pescadito. La cara de póker que te la tiran. No lo podés creer, no lo podés creer. Ni siquiera dijo sushi, pescado, re aburrido. No, sushi, no lo veo, Ruggeri, es más. Dale, cabezón. Bueno, la siguiente. ¿Cuál será acaso el hobby de Oscar Ruggeri? ¿Qué imaginan ustedes en casa? ¿El hobby? Acuérdate para responder el micrófono en la boca. Jugar en los jueguitos. Les voy a dar las tres opciones. Les voy a dar las tres opciones. ¿Es jugar al fútbol su hobby? No. ¿Es hacer el programa 90 minutos con el pollo Viñolo y compañía? Puede ser, puede ser. ¿O comer con amigos? No tiene, no tiene un hobby definido, Ruggeri. Comer con amigos. ¿Vos decís comer con amigos? Sí, ni idea. ¿Vos qué decís? Lo mismo, comer con amigos. Comer con amigos. Menos mal que no estábamos compitiendo porque aclaramos que si no, esto no puede pasar. Qué complicado que está el cabezón. A ver, a ver, cabezón. A verlo. ¿Cuál es tu juego? Venir acá 90 minutos. Venir acá 90 minutos. Riéndose, lo dijo un sinvergüenza. Lo que vamos a responder de todo. No acertate ninguna. Uy, qué mala de suerte. La cuarta, vos tampoco. ¿Cuál es la película favorita? ¿Cuál es la película favorita de Oscar Ruggeri? Menos mal que hay opciones, no tengo ni idea. Les voy a dar tres opciones. Sí, a ver. ¿Está bien? Les voy a dar tres opciones. Scarface, la famosa película de Al Pacino. Puede ser. Expreso de Medianoche, un clásico de los 70. Sí, muy viejo. O Héroes, en la cual es uno de los protagonistas. Héroes, la película del Mundial 86. Héroes. También lo querían jugar, ¿entendés? No entendí que participara él. Claro, vos lo que tenés que hacer es analizar a Ruggeri, no tirar una respuesta. ¿Vos creés que él va a elegir su propia película? Sí, sí. No egocéntrico, sino porque, bueno, tiene como más sentido. Y usted, amigo, representando al barrio de Villa Soldati, ¿qué dice? La dos, Expreso de Medianoche. Expreso de Medianoche. ¿Por qué te la jugás con Expreso de Medianoche? Sí, porque la tercera me dijiste que es la película de él, pero la veo la segunda. Expreso de Medianoche. Te la jugó a la noche. A ver qué dice el cabezón. ¿Cuál es tu película favorita, Oscar Ruggeri? Decime. ¿Mi película favorita? ¿Se ríen? No, la de hace mil años. Expreso de Medianoche. Muy bien. Bien, 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 bien. Primera acierto. Primera acierto. Por ahora, son del... ¿Cuál será la música favorita de Ruggeri? ¿Te lo ves así, tipo... ¿Lo ves bailando electrónica en una fiesta? No, lo veo más cumbiero, la verdad. ¿Cumbiero? Sí. Ajá. O, por ejemplo, cantando un tango, Ruggeri, que tiene esa cosa como de macho. Ah, puede ser. ¿Están las opciones? ¿Las opciones? Sí. ¿Tango? Sí. ¿Rock? O, tal vez tiene que ver con el cuarteto, por ejemplo. Cuarteto. ¿Cuarteto? Cuarteto. Ajá. Te dirá la del pasito cruzado, todo ahí, la botita. Mirá, si alguien conoce algún detalle de Ruggeri, de su origen... Sí. Él lo tiene que conocer, capaz que sabe, capaz que puede responder. ¿Tango, rock o cuarteto? Me la juego, lo veo rockero. ¿Lo ve rockero? Lo ve rockero. Me parece que no tuvo en cuenta el origen del cabezón, miren. A ver. ¿Cuál es tu música? Soy cordobés. Espero que sepan la respuesta. Soy cordobés, dijo. De Corral de Bustos, el excapitán de la selección argentina. A mí la fechita. Así que no hace falta que la damos. La llevo, chicos. ¿Eh? ¿Bailarías un cuartetazo con mi cabezón? Pero olvídate, me encantaría. Cuando quieras, ¿te ha invitado? Está invitado. Te desafío, te desafío. Bueno, estuvo en el bailando, así que... Ah, es verdad. Entonces no te desafío nada porque ya debe haber aprendido eso. La debe tener muy clara. ¿Y vos para cuándo? No, yo no sé, dije que no, te agradezco. ¿No? No. Mirá que te hacemos el contacto, ¿eh? No, no, ya lo tuve, dije que no, en serio. ¿Con caseta no te ves con caseta bailando? Me divertiría mucho, te digo, con caseta. ¿O podríamos hacer el cuando bailan de a tres? El trigo, dale, dale, dale. Me gustaría. Cambiamos de tema. Sexta pregunta y última, amigo. A ver si por lo menos metés dos. Sí. Porque hasta ahora respondiste una sola. A ver. ¿Cuál es? Ah, me encanta la respuesta de Ruggeri. Hermosa. Lo banco, me está sorprendiendo. ¿Cuál es la actriz favorita de Ruggeri? ¿Está bien? Vamos a dar opciones porque podrían ser miles. Sí, miles. ¿Es acaso Julia Roberts? Todas ochentosas. La de mi papá es Julia Roberts. ¿Es Demi Moore? Sí. ¿O es Kim Basinger? ¿Sabés de quién estamos hablando? Vos sos más chiquitos. No, pero ¿cómo no lo sabés yo? ¿Vos qué le ves? ¿Qué le ves? Julia Roberts. ¿Por qué? Porque a mí me parece hermosa. La sonrisa gigante que tiene la cara. Pero estamos hablando de Ruggeri y no de vos, negra. No, bueno, me pintó, qué sé yo. No tengo ni idea. ¿Cuál es la respuesta correcta? Vamos. También la misma, voy por Julia Roberts. ¿Sabés que lo condicionaste todo el tiempo? Perdón, perdón. Y lo llevaste. ¡Cana! Lo llevaste derecho, derecho al abismo. Oscar, decime. Algo había escuchado, hijo. La morocha, ¿cómo es de Hollywood? La de Ojos Verdes. Lo quiero mucho. No, no, la de... ¿Eh? Denimu. 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 De cabezón. ¿Te digo algo? La Deni. Para los próximos concursantes, no confíen en Ivana. No, no me siguen. Ellos capaz piensan que yo sé. Una respuesta positiva. ¿Está bien? Bueno. Va a haber más participantes, así que vas a tener que aguantar un ratito. Dale. No es tuya, capaz nadie contesta bien. Así que tranquilo, confiado. Sí. Vamos que sos hincha de River, papi, arriba. ¿Sabes lo que hiciste vos? ¿Qué? El famoso, estoy frente al abismo, voy a dar un paso adelante. Hiciste eso y lo tiraste. Espero que Steffi ayude un poquito más a los participantes. Bien, excelente. Bueno, y acá estamos. Sí, tenemos las dos entraditas para River. Se van de acá, directo a la cancha. ¿Por qué? Jugamos a las seis de la tarde. Jugamos, dice. Me gusta mucho este juego, gracias a la gente de River, que nos da las entradas para que ustedes puedan ir a la cancha a ver al millonario. Me gusta mucho este juego, descubriendo la intimidad de los ídolos futbolísticos de la Argentina. Ya vimos el cabezón Ruggeri. Sí, me copa. Me copa, pero no tienen que saber de fútbol. No, el primer participante acertó dos. Sí. Vamos a ver si nuestra segunda participante supera. Sí, lo asegura. Vamos a ver si podemos tener un poco más de suerte. ¿Nombre y barrio? Florencia de Parque Avellaneda. Florencia de Parque Avellaneda. ¿Hincha de River, Florencia? Hincha de River. Muy bien. Si ganás las entradas, te vas de acá a la cancha. Sí, así es. ¿Con quién vas? Con mi novio. ¿Y por qué no juega tu novio? Y no pudo venir. Bien, muy bien. ¿Nombre del novio? Le mandamos un beso. José. José, te mandamos un beso. Muy bien. Hablando de besos, yo le mando un beso a Katia. Ah, muy bien. Me gusta. Si no me mata. Un beso a mi mamá, papá, a todos los que me conocen. Bueno, vamos, arrancamos con Leo Rodríguez, que es el protagonista, el campeón de la Copa América de 1991, hombre de San Lorenzo, Lanús, bueno, tenés que descubrir la intimidad de Leo Rodríguez. La primera pregunta es, ¿cuál es la comida favorita del actual agente de futbolistas y ex campeón argentino con la selección en la Copa América 91? Perfecto. ¿Cuál es la comida favorita? ¿Es acaso el asado? Sí. ¿Es acaso las pastas? ¿O es más básico y va con las milangas, con fritas, como los niñitos? Bueno, te digo, digo yo primero. Decimos primero, claro. ¿Qué opinás? Para mí ahora me voy a jugar por la milanesa porque no tuve suerte con el asado. Sigo pensando que a todos los jugadores del fútbol les debería jugar, sí, gustar el asado. ¿Cuál es tu respuesta? Las pastas. Las pastas, dice. Bueno, bueno. ¿Qué le gusta a Leo Rodríguez? A ver, Leo, contanos, ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es milanesa con papas fritas. Milanesa con papas fritas, son básicos. Bueno, primer desacerto, ¿cuál es el hobby? No quiero que arriesgues, yo no quiero que arriesgues. Quiero que comentes mejor, ¿está bien? Quiero que comentes la respuesta. ¿Cuál es el hobby? ¿Juntarse con amigos, jugar al fútbol y comer milanesa con papas fritas? ¿Estás jodiendo? ¿Juntarse con amigos, jugar al fútbol y comer asado? ¿O no tienes hobby, Leo Rodríguez? ¿Qué opinás? ¿Juntarse con amigos y comer asado? ¿Juntarse con amigos, jugar al fútbol y comer asado? A ver, Leo. A ver, a ver. A ver. Mi hobby es juntarme con amigos, jugar al fútbol con amigos, comer asado con amigos. ¡Bien! Muy bien, ¿eh? Muy bien. Un hombre, un hombre que no le gusta comer asado con amigos y jugar al fútbol. Es raro. ¿Baja puntos? Obvio. ¿Sí? Es raro, es raro. Algo, algo oculta. Te digo porque imagino que todos los que nos están mirando les gusta comer asado y jugar al fútbol. Si no les gusta, mientan. Y se ilusionan, Iván. Así que pensamos. Bueno, muy bien, muy bien. Estoy contenta, estoy contenta. Para que todos quieran soñar. Yo los banco a morir, olvídate. Pero me tienen que compartir asado y poder ver el partido. Yo no me cruzo delante de la tele, vos tranquila. Qué grande. Un acierto ya tenemos, así que ojo porque se van las entradas. ¿Cuál es la película favorita de Leo Rodríguez, el campeón de la Copa América 1991? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Golpe al corazón? ¿Reto al destino o Rocky II? Rocky II. Rocky II. Ay, ya que yo me he dicho. A ver, Leo, ¿cuál es tu película favorita? Contanos. ¿Reto al destino? ¿Reto al destino? No la vi. ¿70s, 80s? Ah, no, olvidé. No la vi ni ahí. No, no te desayunas. A concentrarse. No se pudo, no importa, tranquila, tenés muchas oportunidades más. Cuarta pregunta. Vamos. Quedan tres oportunidades más. La música favorita de Leo. ¿Cuál es la música favorita de Leo? ¿Es música alegre para bailar? Lo que respondió. ¿Dijo acaso cumbia? O tal vez apeló al recurso de un poco de todo. ¿Qué dice? Un poco de todo. Un poco de todo. ¿Por qué? No sé, le veo pinta de que un poco de todo. De que no le da mucha bola a la música. A ver, Leito, a ver si tenés pinta de un poco de todo, Leo. La música favorita es general, escucho un poco de todo. Genial, genial, muy bien, eh. Muy bien, muy bien. A la 25, no tengo problema. Mi pregunta es, el que dice un poco de todo, ¿es porque no le gusta la música? No, porque ponele... Porque es amplio. No, yo por ejemplo me gusta un poco de todo, pero en realidad elegís uno. Ponele, me gusta un poco de todo, pero escucho reggae. ¿Y eso un poco de todo se puede diversificar a otras cosas de la vida? Puede ser, puede ser. Que no se quiera decidir y que diga, bueno, me gusta un poco de todo. Le gusta un poco de todo. Está bien. A Leo Rodríguez le gusta un poco de todo. Esa es la declaración. Ya tiene dos respuestas, eh. Muy bien. Así que se aseguró por lo menos de ese empate. Muy bien. Quinta pregunta. ¿Quién es la actriz favorita de Leo Rodríguez? ¿Eh? Ni idea. ¿Es acaso Julia Roberts? ¿Es Cameron Díaz o es Sharon Stone? ¿Qué dice? Cameron Díaz. Cameron Díaz. Las rubias. ¿Lo ves a Leo con las rubias? La rubia trabada, viste que... ¿Te gustan las rubias, Leo? A ver, contestame. Contestame. Mi actriz favorita es Julia Roberts. ¡Julia! ¡Ay, lo quiero mucho! ¡Julia Roberts! ¡Julia Roberts! ¡Julie grande, Leo! Está bien, Julia Roberts. Julia Roberts. Está bien, la dijo en Argento, chicos. Tienes un aire vos, a Julia Roberts. ¡Ay, te quiero muchísimo! De verdad, de verdad. ¡Ay, amigo! Pero es la verdad, se parece un poco. Es más linda Ivana, ¿no? Sí. No, chicos, para tampoco me mientas. No, te quiero quedar bien. No. Bueno, sexta pregunta. Acá es a todo o nada. Vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? ¿Quién es el actor favorito de Leo Rodríguez? No sé si será muy cinéfilo, Leo, pero bueno. ¿Quién es el actor? Bueno, tiré el nombre de no. ¿Acaso el gran Marlon Brando? ¿Es Alpa chino o es Robert De Niro? Lo que está claro es que actuó en El Padrino, eso seguro. Sí. ¿Quién es? Robert De Niro. Robert De Niro. A ver, Leo. No sé. ¿Quién es tu actor favorito? Contanos. Actor favorito, Robert De Niro. ¡Robert De Niro! Lo dijo bien, lo dijo bien, lo dijo bien, lo dijo bien, ¿eh? Tenemos ganadora, tenemos ganadora. Muy bien. Por ahora se lleva las dos entradas para ver a River, al millonario, hoy a las seis de la tarde con Argentino Junior. Espectacular, me encantó, ¿eh? Viste que no tenías que salir de salar de fútbol. Sí, es verdad. Estaba nerviosa yo decía, ¿no? Estaba muy nerviosa.